Estamos dando inicio a una de las tantas actividades que se genera aquí en este ámbito, en el ámbito del campus, del punto digital de nuestro jardín botánico, con una concurrencia realmente importante y significativa, aprovechando esta alternativa que nos brinda el convenio que tenemos con el INTA, ya desde hace algún tiempo, y que nos permite en esta alternativa brindar un curso de acceso gratuito, que es la capacitación en el manejo de invernaderos. Tenemos 51 participantes, ustedes creo que lo han podido mostrar en imágenes, y sobre todo destacar, más allá del tema específico de esta jornada, creo que las posibilidades que se generan aquí en este ámbito, en este caso con el convenio que hemos firmado con el INTA, porque evidentemente existe una necesidad de capacitación muy importante, que permitan en muchos casos tener hasta un oficio o una salida laboral, y creo que la enorme satisfacción que tenemos, que hemos generado ámbitos como este, como el Centro Municipal de Actividades Culturales, de una concurrencia muy notable que precisamente va en busca de esas alternativas. Y agradecer como siempre la predisposición de María Elena, de Sequiel Kerr, que son quienes representan al INTA en un caso de esperanza, en este caso de María Elena y de Rafaela, pero que está al frente de toda esta capacitación a nivel provincial, y sobre todo destacar que en este caso, esta posibilidad de acceder a este curso en forma gratuita, la tenemos solamente dos puntos en la provincia de Santa Fe, San Carlos Centro, y Garabato en el norte de la provincia, en el departamento Vera, allá en la cuña boscosa. Creo que para nosotros es satisfactorio, porque esto es producto de la presencia que tienen cada uno de los que han participado en todos los cursos anteriores, que le da contenido, y eso nos permite, o le permite a INTA evaluar positivamente esto y darnos la posibilidad que hoy nos está brindando. Como bien dijo anteriormente, la cantidad de concurrencia es masiva, no solamente en este curso, sino en todos los que brinda el gobierno, y tiene que ver con eso también, con la posibilidad de brindar una rápida salida laboral y una capacitación para poder realizarlo de esa manera. Sí, sí, yo sé que hay mucha gente que he visto aquí, que tal vez venga como hobby, que venga porque quiera tal vez iniciarse en algo de esto. Otro que conozco ya tienen algo iniciado y creo que vienen a perfeccionarse, pero sí, en muchos casos, explorar esta alternativa y esa posibilidad. Bien lo dijiste, es importante que ustedes los medios reflejen en forma permanente la actividad que existe en este ámbito, aquí en el Centro Cultural, porque eso demuestra que estamos en una comunidad ávida de capacitación y que nosotros del gobierno lo hemos entendido en este aspecto formativo, en este aspecto cultural, tratar de satisfacer esa inquietud, esa necesidad a través de todo lo que hacemos. María Elena, bueno, ¿qué finalidad persigue esta capacitación en particular que estamos presenciando su lanzamiento hoy? Bueno, el curso es sobre manejo de invernadero, brinda contenidos sobre la temática, además se conforman grupos de personas que se interrelacionan entre ellas y de ese intercambio nacen un montón de cosas, porque hay gente que ya está trabajando en invernadero, hay gente que está produciendo, hay gente que recién comienza y digamos que de ese intercambio de saberes también se retroalimentan. El curso tiene habilitados foros, tienen actividades que en este caso se van a hacer de manera conjunta, tiene un proyecto a llevar a cabo, ya sea un proyecto escrito o un proyecto en terreno, eso se va a ir viendo de acuerdo a cómo se conformen los grupos, pero me parece que es un curso que vale la pena hacerlo, es un curso que dura de 6 a 8 semanas, solamente en la parte de contenidos y de actividades. Luego sigue el desarrollo de proyectos que tenemos pensado que va a llevar casi todo el año, porque dada la cantidad de gente se van a conformar varios grupos. Así que me parece que es un curso interesante, es un curso que está muy afianzado en el INTA, ya hace varios años que se viene dictando y en esta oportunidad, como dijo el ingeniero Placenzotti, especialmente para San Carlos Centro y para Garabato, eso fue producto de la actividad que se viene llevando a cabo en estos dos puntos y de los resultados que se han obtenido, el INTA brinda a todos estos participantes de manera gratuita este curso. Así que valoramos inmensamente todo el trabajo hecho desde el gobierno de San Carlos, toda la colaboración que nos brindan para poder desarrollarlo. Y bueno, el INTA siempre está en la búsqueda de las instituciones con las cuales trabajar y que nos abren las puertas. Me parece que de esa manera todas las instituciones crecemos de alguna manera. Así que muchas gracias a ellos por la colaboración. ¿La dinámica de trabajo es de manera presencial y también cuentan con alguna plataforma digital en la cual trabajar? Claro. Ellos ya se tuvieron que habilitar, están todos habilitados con un usuario y clave en una plataforma virtual y tienen que ir cumpliendo con una serie de contenidos semanalmente, con una serie de actividades, participación en los foros, eso es de manera virtual. Pero siempre aquí en el campus van a tener el acompañamiento presencial del ingeniero Ezequiel Kerm, de la Agencia de Extensión Rural Esperanza. Él va a venir a acompañarlos, ya va a haber una agenda de actividades donde ellos van a poder venir a hacer las consultas con el ingeniero y llegado ya la instancia del desarrollo del proyecto, él va a tener ahí una fuerte presencia y participación con el grupo. En estos cursos y capacitaciones que brinda el INTA a nivel provincial, en diferentes localidades, ¿notan que hay un mayor interés, una mayor cantidad de personas que se acercan, así como acá en San Carlos o en otras localidades? Sí. Nosotros siempre trabajamos a través de las agencias de extensión rural y ellas en su comunidad van detectando necesidades y demandas de la gente. En muchas localidades se trabaja fuertemente con Pro Huerta, en otros con Pro Huerta y con el programa de capacitación a distancia. Nosotros cuando empezamos en el 2016 comenzamos como una experiencia piloto y la verdad que hasta el momento, bueno, si sumamos los participantes de hoy son 400 participantes han tenido los cursos de Procadis. Así que en mayor o en menor medida estamos trabajando en toda la provincia. Fuertemente, como mencionamos, en Garabato y en San Carlos Centro, el proyecto es donde más fuertemente estuvo presente. Es así. Bueno, Juan José, en esta oportunidad también acompañando esta iniciativa multitudinaria, que tiene mucha aceptación como todas las otras propuestas que realizan desde el gobierno, que tiene que ver con esto, con la capacitación y con la formación de las personas de nuestra ciudad para realizar diferentes trabajos o también, como bien decía el Intendente, como hobby. Sí, es así. La verdad que estamos hoy acompañando el inicio de este curso del INTA en forma simultánea también con uno que se está brindando a través del punto digital, aquí también en el campus universitario que es de panadería, en el cual también tiene una gran concurrencia. Y obviamente apoyando y resaltando estas acciones que lleva adelante el gobierno, ya que brinda la posibilidad a todas las personas de la localidad y de localidades vecinas, como bien se decía en el curso del INTA y gente de la zona que está participando, la chance de capacitarse de manera gratuita, el cual le puede derivar en una salida laboral, como bien se decía anteriormente, a través de un hobby o de perfeccionamiento de algunas actividades que se vienen realizando. Ahí se resaltaba hoy en la charla que tenían que hay personas que tienen asistencia perfecta a todos los cursos que hace el INTA en este caso y obviamente se ven favorecidos y se ven agradecidos con esta posibilidad. Y como bien se decía, la chance que tiene San Carlos junto con otra localidad de poder realizar este curso de manera gratuita debido a la gran cantidad de personas que lo hacen y eso es algo muy importante que debemos resaltar y que se debe mantener y que se debe continuar. En los últimos días se firmó un convenio para que el INTA siga trabajando de manera mancomunada con el gobierno y eso es lo importante, que sean políticas que se puedan mantener durante mucho tiempo para beneficio de la comunidad de San Carlos y obviamente eso redunda en posibilidades que se le abren a distintas personas. Esto quiere decir que no solo como presidente del consejo, sino también como candidato a intendente de nuestra ciudad, una promesa si se quiere a seguir trabajando en esta temática. Es así, obviamente como siempre decimos lo que se está haciendo se va a seguir haciendo y tenemos que fomentar todas estas cuestiones que sin duda redundan en beneficio de la comunidad. Obviamente como candidato apoyando esta gestión está más que claro que estas acciones van a continuar y obviamente trataremos de incrementar aún más en las medidas que se pueda. Resaltar que no solamente hoy está el curso del INTA, como te decía, sino también están los cursos que brinda el punto digital, que son más de 200, más las otras actividades que se hacen en el Centro Municipal de Actividades Culturales, que son de una gran concurrencia de gente. La verdad que eso nos pone contentos y obviamente, como te decía, lo que se viene haciendo se va a seguir haciendo y tratando de mejorar en la medida que se pueda.